Hola amigos, ¿cómo están? Estamos haciendo, vamos a hacer un videito de las cosas que fuimos a comprar para Pasco y para entretener a los bebés fui solita con carinita y con bebé disculpen mi cara miren, les voy a enseñar ay, no, así no esperenme, ahorita les enseño miren, les compré crayolitas ay, así no, papi mami, tú abres tú abres, disculpen la mesa, está un poco un poco, mucho sucia compramos estas cosas para pasar la tarde estos son para ellos para mí, para mi mamá sus huevitos este, este los cogió carinita estos huevitos que son gises y estos para colores estaban 30 pesos, creo cada quien va a pintar uno entonces y ahorita les puse crayolas aquí y compré hojas hubiera comprado mejor un cuaderno porque tiene tiene rayas te voy a dar no miren carinita trae esta florecita y jovito este pero no contaba con que este nada más traía un plumón entonces ese lo voy a colorear con crayolas mira, colorea este así mira mi amor mira, te voy a enseñar mira si, pero mira aquí colorea de con crayolas tú como tú quieras pero con crayolas va no le metas al dedo mamá mira no jovito mira carina cuando se ensucie que lo vas a meter a otro le haces así y camina mamá que no se dejan son muy desesperados no papi no, esta es mi pintura ay bebé esto los compré para el día de pascua quiero hacer una dinámica con ellos no mi amor compré estos estos estas las hojas y estas que son fises mira préstaselo tantito ten pero está al revés está al revés así miren aquí voy a poner la pala ay se apagó esa luz miren así quedó la obra de arte de Karimita nada más que se está secando aquí en el sol miren me los voy a enseñar ay que bonita ahora sigue con otras están peleando Karim me nomás es la puntita mami ¿qué quieres mi amor? un huevo a ver este es un huevo de gis me va a matar mi mamá mira te voy a enseñar deja eso mira este es un huevo ven mira acá 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 ven mamá si ves este video luego vengo a lavarte el piso ¿dónde está mi hoja? ¿dónde está mi hoja? voy mi amor ya con uno nada más jovito sí con uno nada más duran bastante ¿dónde está tu hoja? acá está ten ten mamá ponle aquí algo para que no se vuele miren yo les compro huevos kinder pero ellos este no es huevo kinder es de otra marca ellos agarran nada más el huevo por el juguete es de este mira no sé si se vea y jovito así tiene sobra de arte y la voy a poner acá seca qué bonito sí mi amor te estoy grabando miren miren está escondido allá porque trae mi bolsa este pequeño no 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 mamá morir miren mira lo que está haciendo ya compramos un trole compramos un trole sin querer porque aquí carimita que ya destruyó todo miren yo la estoy dejando me gritó quiero un trole mamá quiero un trole y ella le llama troles a los chicharrones pero se no traía troles y jovito si quería trole se está comiendo su trole sí miren miren con favor todos los huevos de pascua jajaja también ¿tienes pecar conmigo? ¿eh? ¿tienes pecar conmigo? voy a comer pero luego comamos ¿sí? ay eso sí ya ya lo pongo ¿sí? ¿le das uno? sí pican ¿sí? sí pican mmm ¿están ricos? bien mmm mmm tengo chito no espérate espérate jovito cómete tu trole papi mejorarla de acá de carime ¿no? no jovito estos son de carime muy bien rayitas no rompan las crayolas mi amor no son para destruirse son para pintar para colorear los está metiendo aquí al vasito jajaja a ver mira no 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 yo te enseño mira aquí tienes rayitas ¿vale? mira no quiere ¿te ayudo yo mami? mami como que se desespera no aquí todavía tiene para rayar princesa no así no es a ver a ver se nos está yendo la luz mira mami así un palito y así es la K de carime bolita y palito es la A así mira carime despacito tienen que cuidar sus cosas porque ya no les voy a comprar ¿me oyes carime? carimita no bebé no les quites eso no eso está mal príncipe bebé voy a quitarte todas entonces porque las estás rompiendo y eso no se hace vale 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 sí mamá sí pero eso no se hace te voy a quitar las crayolas mande sí pero eso no se hace no no se hace eso cuando aprendas a cuidarlas te las vuelvo a dar no se les quita el papel ese que está ahí mamá no pues ni modo mi amor ni modo berrinchitos vamos a guardarlas bobito bobito no sabe cuidarlas vamos a guardarlas mande mira es que esto no se les quita el papel mira este papel no se les quita mande mamá amigos ahora pasó una mosca maldita no se lo acabó que mi hija apenas les iba a decir que mi hija se comió compró pasa el pan y se comió un pan un panecito pero pues esto ya no se lo come no se come lo de arriba ay no pobre mosca aquí está lo que ella coloreó hace ratito me voy a hacer un café y me voy a comer unos bisquetes que trajo mi abuelita con cafecito este es el agua de mi hermano mira ahí sigue la mosca esa mecha ahora ya me voy a comer mi mi bisquete no tiene mantequilla nada más lo dore poquito y este es mi café pero pues nada más está así como agua de calcetín así me gusta a mí perdónenme el ruidazo que voy a hacer poin 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 no se debe de hacer ese ruido verdad ya sé pero que le puse mucha azúcar mmm que rico bueno entonces ya los voy a dejar aquí amigos con mi con la imagen de mi bisquete y mi café espero que no pase la mugre mosca otra vez bueno entonces voy a ir por mis niños que están allá arriba con mi mamá y me vengo a comer mi bisquete hasta la vista chicos que pasen un bonito día una bonita tarde esto fue lo que hicimos hoy espero que les haya agradado fue un vlog tengo un video pendiente de de la feria a la que fuimos está muy emocionante fíjense a ver si se los subo mañana hasta la vista a veces verán me importas tú y tú y tú y por la mente de tu chau 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 chau